¡Suscríbete! ¡Guapos, guapos, guapos, siempre guapos! ¡Y los guapos del Guayno! ¡Eso! ¡Agárrense una lejita! ¡Hay que roberse esta noche! ¡El amenazgo al conflicto de libertad santo de chico! ¡Con los guapos del Guayno! ¡Santo Sabal! ¡Estamos sin parables, estamos sin parables! Dejate quererte así, cholita de mi ilusión Si tú no me quieres, yo te voy a dar Ojalá el chamico que sepas amar Y que tú me sigas por donde yo voy A la medianoche o al amanecer Y que tú me sigas por donde yo voy A la medianoche o al amanecer ¿Quién nos recuerda esta canción así o no? ¡Vamos a olvidar esta canción en el conjunto de libertad santo de chico! ¡Ahora! ¡En la voz de Santa Sabal! ¡Y la guapa del Guayno! ¡Así nos vamos! ¡A Santa Clara de Chico! ¡A Santa Clara del Turco! ¡Vamos llorando acá en Chicarán! ¡Guapos, siempre guapos! Nunca me digas que no, cholita de mi ilusión Si tú no me quieres, te voy a llevar A mi santa tierra, te voy a robar Cuidando borrejas, te voy a dejar Para que no vuelvas nunca jamás Cuidando borrejas, te voy a dejar Para que no vuelvas nunca jamás Oye, ¿qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmitas? ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba todos, todos! ¡Vamos con las palmas! ¡Van las palmas arriba! ¡Y que suena las palmitas! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Ahora todas las chicas solteritas! ¡Todas las chicas solteras con costumbre de casada! Dejaste quererme a mí Por búsquete otro mejor Así son toditas las que quieren más Deja al hombre pobre, le dicen me voy Como soy buen brujo, te voy a amarrar Que nunca te rías, cholita de mí Como soy buen brujo, te voy a amarrar Que nunca te rías, cholita de mí A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a botar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a botar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a votar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a votar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar ¡Eso! ¡Canzado Vinches! ¡Se goza de la mano, muchachos, los huevos! ¡Santito Sebal! ¡Vamos a abrir la cintura! ¡Vamos a abrir la cadera! ¡La cintura, 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 la cadera, la cadera, cintura, cintura, cintura ¡Mueve, mueve la cintura, mueve la cadera, sigue! Después de un largo silencio, vuelvo a buscarte Después de un largo silencio vuelvo a buscarte Al encontrarte con otro, solo me queda el retirarte Al encontrarte ajena, solo me queda el retirarte Pero recuerda mi vida de aquellos tiempos Pero recuerda chinita de aquellas noches Borrarme de tus memorias, será imposible solo la muerte Borrarme de tus memorias, será imposible solo la muerte Y un saludo muy especial Después de un largo silencio vuelvo a buscarte Después de un largo silencio vuelvo a buscarte Al encontrarte con otro, solo me queda el retirarte Al encontrarte ajena, solo me queda el retirarte Pero recuerda chinita de aquellos tiempos Pero recuerda chinita de aquellas noches Borrarme de tu memoria, será imposible solo la muerte Borrarme de tu memoria, será imposible solo la muerte El tiempo pasará, la vida cambiará El tiempo pasará, la vida cambiará Pero nuestro amor siempre florecerá Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí, eso sí, nuestro amor siempre va a florecer Siempre estará en mi corazóncito Para todas enamoradas, las chicas enamoradas De la noche El tiempo pasará, la vida cambiará Pero nuestro amor siempre florecerá El tiempo pasará, la vida cambiará Pero nuestro amor siempre florecerá ¡Susco, tienda, Oscar! ¡Trujillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigos, los huevos! ¡Vamos, huevos, vamos, huevos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos andasando toda la noche! ¡Y se, y se, y se, y se amadeadito! ¡Y se, y se, y se amadeadito! ¡Y se, y se amadeadito! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Enrico! ¡Enrico, se mueve! Sigan bailando, sigan asando Que levante la mano arriba La marcha más alegre de la noche ¿Dónde está la marcha más alegre de la noche? ¡Que levante la mano arriba! Así me gusta Así me gusta que ustedes estén contentos Saler y feliz de la vida Porque aquí estamos compartiendo Lo mejor de la música de estos muchachos jovencitos Muchachos jóvenes Los guapos del Guaino Con mucho cariño para ustedes ¿Quién manda esta noche? ¡Los hombros a las mujeres! No escucho nada ¿Quién manda esta noche? ¡Los hombros a las mujeres! ¿Quiénes son más trabajadores? ¡Los hombros a las mujeres! ¿Quiénes son más fieles? ¡Los hombros a las mujeres! ¿Quiénes son más cachudos? ¡Los hombros a las mujeres! 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 Primera vez aquí en el Gran Complejo de Libertad Gracias a Emilio Ventura de Culebra Gracias a los amigos de Radio Estrella Alberto Fernández Víctor Fernández, la gente de Radio Estrella Comienzo a canciones por ustedes Otra canción bonita por ustedes que hemos preparado Otra exitaza para que ustedes la bailen, la gocen Disfruten las cosas buenas que traen la vida Y una de ellas bailar con los guapos del guayno Maestro, marca el tiempo Porque esto suena, suena y disuena Ahora el saludo de Cajabamba Y los saludo de Chukibamba ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La rosa blanca que de sus hojas y sus cepinas Siempre valer haciendo mismo Ay, mi cholita, tus acciones me hacen llorar Tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa por tu hermosura Me enamoré, ahora te veo como uno y otro Por la lisura te dejaré Por la lisura te dejaré ¡Báilala, mujeres! ¡Tú grita a las mujeres! ¡Chica, grite, grite como su primera vez dice! Así recuerden Cómo se acuerdan Cómo se acuerdan Así se bailan con los huevos de los huevos Ay, alberita, linda rosita Yo te he querido con devoción Pero el destino lo ha cambiado Y ha matado nuestro amor Y ha matado nuestro amor Las florecitas son más bonitas Con el tiempo pierden calor Haciendo lo mismo que esas cholitas Por traicioneras pierden mi amor Por traicioneras pierden mi amor Así son Así son, así son todas Falsas Traicioneras Por eso pierden este pechito, este amor puro y sincero ¿Sí o no? Y la palma Y la palma Y la palma Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba tus míos Tus míos Las palmas Y las palmas Y las palmas La rosa blanca Tienes tus hojas Y sus cetinas Y es el taler Así es lo mismo Ay, mi cholita Tus acciones Me hacen llorar Tus acciones Me hacen llorar Ayer te he visto Como una rosa Por tu hermosura Me enamoré Ahora te veo Con uno y otro Por la lisura Te dejaré Por la lisura Te dejaré Producción de Santoni Y Chiron Producciones Caminando todo el Perú Con los ojos del bueno Y una nueva alternativa para bailar Para gozar Para divertirse El truquillo Para Perú y el mundo ¡Aaah! Que se acabe Que se acabe Que se acabe De una vez Esta pena Que yo llevo Que se acabe De una vez Que se acabe De una vez Tanta pena Tanto llanto Sufrimiento ¿Para qué? Si esta pena Que yo llevo Con marcharme Se acabará Con marcharme Se acabará Que se acabe Que se acabe Ya esta mala vida Que voy pasando Por tu culpa Mala Falsa Traicionera Jugadora Que lo hace Con mi corazón enamorado ¡Allao, alláo! ¡Para solcito Cómo duele! ¡Como sufre! ¡Vamos, Trujillo! ¡Estos son los huevos! ¡Estos son los huevos! ¡Estos son los huevos! Siga, 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 siga bailando Siga bailando Quien gana, a ver Quien gana los hombres A las mujeres Yo quiero que solamente Las mujeres me levanten La mano arriba A ver las mujeres Solamente las mujeres Con la mano arriba A ver Las mujeres, las mujeres Con la mano arriba Mujer que no levanta La mano Esta noche Se ha venido Con su calzoncito sucio Y ha fixado Su palomita Ya Las mujeres Con las manos Arriba, 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 arriba Todas las mujeres Con las manos Y ahora si le toca A los varones A ver Varón que no levanta La mano Es un... Tiquitiquití Tiquitiquití O sea aún Flá, chá, chá, chá Eh Todos los varones Con la palma arriba Todos los varones Con la palma arriba Todos los varones Con la palma arriba Todos los varones con las palmas arriba ¡Ajá! Si me gusta Y ahora si juntos Todo vale, todo vale Todo vale hombres y mujeres Maripozones, marimaches ¡Todo! ¡Todo vale! Hombres y mujeres con las palmas arriba 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 ¡Así me gusta! Para los amigos de Santiago de Chuco Para Coco Alcántara Con la guapa del huayno Donde está Coquito Alcántara Bueno, eso para Coquito Alcántara Ahí está tomando su chela Y ahora sí Vamos a seguir bailando Seguimos gozando Porque ahí están las canciones imparables Los éxitos que hoy Se convierten en un golazo musical Al estilo de la guapa del huayno Marga Maestro Esto suena, suena Y suena Para mis amigos de sonido Paraíso tropical Barbie Pelito Daniel ¡Qué rico! ¡Pil zapateadito! ¡Oye, tu pareja! Ahí está, ahí está Ahí está Así se baila Así se goza con los guapos No me caso, no me caso No me caso con tu hermana No me caso, no me caso Porque no me da la gana Que me manden a la cama Que se case, que se case, que se case, que se case con cualquiera Yo mismo seré testigo, testigo de su desgracia Un padrino de tu matrimonio Caracatito Carabajal ¡Sale, maestro! ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? No hay No hay casados Yo no me caso No me caso con tu hermana No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana No me caso, no me caso porque no me da la gana Que me manden a la gana Que se case, que se case Que se case con cualquiera Yo mismo seré testigo, testigo de su desgracia Cuadrito de su matrimonio No vayas a llorar al verme con otro amor Cañito soltero soy que cante en cualquier corral No vayas a llorar al verme con otro amor Cañito soltero soy que cante en cualquier corral Para mis amigos y la gran familia Y la gran familia Y para el amigo Cancha Y seguimos bailando así, bailando así Como se mueve la mujer, como se mueve Como, así, así Bien zapateadito, bien zapateadito Vamos, caray, caray Sigue, sigue la ambiente musical, parece que es Y somos los guapos Salta, que salta, que salta, que salta, que salta Bernardo Carvajal Bernardo Carvajal ¿Cómo está maestro? Pinchuras Carvajal Bien zapateadito, bien zapateadito Y zapateadito, y zapateadito Y zap, 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 zap Sigue, sigue, sigue bailando Sigue gozando Guapo Guapo, guapo, guapo Y así seguimos recorriendo Y nos vamos a San Mateo de Huancho Allá vamos Y llegamos ahí, Cachinca, Nasta La gente marjona ahí Para que impactarla Qué bonito, señoras y señales Ahí está, mire, qué bonita pareja Oiga, me dio mucha alegría ver a dos mujeres Dos chicas que estaban bailando No importa, si no hay caballeros entre mujeres Bailen, lo importante es que ustedes pasen una noche agradable Una noche llena de alegría Que para eso están los guapos Para que hagan ustedes, para que hagan su buena música Y ustedes bailen, se diviertan a lo grande En esta noche muy especial, un saludo muy especial Para los amigos de Sonido Paraíso Paraíso Tropical, desde aquí para Arly Para Pedrito, para Daniel Otro salito por aquí para los amigos del Alto Trujillo ¿Dónde está la gente del Alto Trujillo?